El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si me iba a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que no hago bien tú lo ves mal Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te toque Tu mi sensación del bloque Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te toque Tu mi sensación del bloque Dime mal, que hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Pa' costar que me agote Yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me corote Me dio a ti la gente derrote Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te choque Tu mi sensación del bloque Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te choque Tu mi sensación del bloque Pa' que, pa' que busque la manera De que no se enoje siempre me cera Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate Y pa' que busco la manera De que no se enoje siempre me cera Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si me iba a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Eso parece Por más que lo hago bien Tú lo ves mal Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime mal, dímelo que Luego no te toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Se cae rompiendo Seguimos y seguimos rompiendo Michael Brown Let's go Che babeme Polones L01 I know you dance to this one Yeah Let's go Let's go Gracias por ver el video